La Policía Colombiana aseguró que cree haber identificado a personas que están vinculadas con el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de Liverpool Luis Díaz. Así lo aseguró el subdirector de la Policía Colombiana, el general Alejandro Zapata, quien detalló que no descartan que los secuestradores hayan llevado al padre del futbolista a Venezuela, aunque no tienen evidencia contundente de que esto haya sido así. Luis Manuel Díaz y su esposa Silenis Marulanda, padres del extremo colombiano, fueron secuestrados en la localidad de Barrancas, de donde son oriundos. La madre del goleador fue dejada en libertad horas después gracias a la presión policial. En la búsqueda por tierra y aire participan al menos 130 policías y 110 militares, y según el ministro de Defensa Iván Velásquez, hay un operativo muy intenso no solo en la frontera con Venezuela, sino también en los sectores que pudieran ser utilizados como rutas de escape de los secuestradores. La búsqueda se concentra en área rural de Barrancas, en límites con la localidad de Fonseca, en La Guajira, según el director de la Policía Colombiana, el general William René Salamanca. Este último anunció que ofrecen una recompensa de unos 49 mil dólares por información que permita la liberación del padre del atacante de Liverpool y de la selección colombiana.